Harold y Chapman tiene el récord del lanzamiento más rápido y potente que se ha registrado oficialmente en las Grandes Ligas. Un picheo que pasó las 100 millas relajando. Y por eso te invito a que te pongas cómodo, para que juntos veamos el lanzamiento más rápido que se ha visto en las Grandes Ligas. Para ver este misil tenemos que viajar al 18 de abril de 2011. En un partido entre los Piratas de Pitbull y los Rojos de Cincinnati, pero brinquemos en la parte alta de la novena entrada. Los Piratas ganaban el partido 9 carreras a 1 y Chapman vino a lanzar esta entrada, quien se enfrentó al lanzador Kevin Correa. A este Chapman lo dominó con una recta 103 millas por hora para hacerlo fallar con este Devil Rolling. Luego se enfrentó a Andrew McCutcheon y a este encontró de 0 bolas y 2 strikes. Chapman le baja con la piedra alta y adentro, la cual bajó a una sorprendente velocidad de 105.8 millas por hora. Un picheo que puso a sudar frío a McCutcheon y a aplaudir a todos los fanáticos. Este ha sido el lanzamiento más rápido y potente que se ha registrado oficialmente en las Grandes Ligas. Ya que han habido otros picheos que han llegado a 103, 104 y hasta 105.1 millas por hora. Pero hasta el momento nadie ha alcanzado al misil cubano. Después de este picheo Chapman ponchó a McCutcheon con una recta 101 millas. Y luego le quemó el bate a José Tabata con otro misil a 102 millas para terminar esta entrada por todo lo alto. Desde que el cubano debutó en las Grandes Ligas, demostró que iba a mandar fuego para el plato y que se convertiría en uno de los mejores cerradores del negocio, por su gran velocidad y lo intimidante que es la lomita. Y yo sé que muchos se preguntarán, ¿qué hay del picheo de Nolan Ryan a 108 millas? O el de Bob Feller a 107. Acuérdense que las velocidades de estos lanzamientos no fueron medidos oficialmente por la MLB, ni con radar exactos para este fin. Y por esta razón las Grandes Ligas no tienen estos lanzamientos como oficiales. Y dime, ¿crees que Chapman dure mucho con este récord? Ya que cada año vemos nuevos lanzallamas que ponen en peligro las 105.8 millas por hora del cubano. Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Espero que hayan disfrutado del video. Apóyeme con un fuerte like y suscríbanse. Muchas gracias familia. Que el Señor me los bendiga con su perfecta paz. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.